Los perros son excelentes compañeros en prácticamente todos los aspectos, pero a veces pueden ser algo destructivos. Si tienes este problema con tu perro, debes prestar atención a los consejos que te daremos en este video. Te daremos una revisión general de la atención que necesita y te sugeriremos algunos ejercicios, juegos y actividades para ayudarlo a dejar el hábito. ¿Por qué rompe las cosas el perro? El entrenamiento de los cachorros tiene un impacto significativo en el comportamiento cuando sean adultos. Por otro lado, también cabe mencionar que los perros tienen fuertes necesidades sociales. Por lo tanto, si pasa mucho tiempo solo, es probable que comience a desarrollar ansiedad por separación, razón por la cual se crea este hábito destructivo. Descuidar estos cuidados puede causar ansiedad y estrés en tu perro, lo que puede derivar en este problema. Paseos y ejercicio del perro. Siempre te recomendaremos revisar primero las 5 libertades del bienestar animal. Debes asegurarte de que esté feliz y tenga todo lo que necesita, incluso caminar y hacer ejercicios. Los perros requieren al menos dos paseos por día, con un tiempo mínimo de 30 minutos por salida. En general, el tiempo promedio que se aconseja es de 2 horas de paseo diario para las razas de trabajo. En los paseos, el perro podrá defecar, interactuar con el entorno, socializar con otros perros y explorar el entorno. Es un hábito imprescindible en su vida diaria. Tu perro debe poder orinar y oler las cosas de la calle durante los paseos. No te preocupes, si está vacunado no pasará nada. Esto ayuda a tu perro a relajarse, orientarse y obtener información sobre dónde se encuentra. Y no olvides recoger sus heces. Socializar con otras mascotas. Siempre que tenga una actitud positiva es sociable hacia ellas. Por el contrario, si nuestro perro es reservado o reactivo, evitamos el contacto y dejamos que disfrute de un agradable paseo a nuestro lado. Los cetólogos recomiendan dejar a tu perro sin correa durante 5 minutos en cada paseo. Para ello, puedes dirigirte a un área segura y cercada donde no pueda escapar. Si quieres promover la relajación y el bienestar esencial para los perros destructivos, podemos ayudarlos con las técnicas de relajación y estimulación sensorial. Estos son perros con necesidades físicas muy altas, pero deben disfrutar del ejercicio regular. Incluso hacer ejercicios dos o tres veces por semana es suficiente para reducir el estrés y mejorar la salud. Si te está gustando este video nos sería de mucha ayuda que nos regales un like para que YouTube se lo recomienda a más personas y podamos crecer y seguir creando contenido. Y por si no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros videos nuevos. Juguetes para enseñar o morder correctamente. La clave para ayudar a nuestro perro a aprender a masticar juguetes, en lugar de las cosas que se encuentran en la casa, debe realizarse con refuerzo positivo, que es una técnica de entrenamiento que todos debemos usar. Evita regañar, gritar, pegar, amenazar con objetos mientras destruye, porque esto provoca ansiedad y estrés y le dan más ganas de seguir destruyendo. Darle juguetes como chupetes, huesos y coms funcionan correctamente. Todos estos juegos deben proporcionarse al perro pero a su debido tiempo. Los juguetes que hacen sonido y los mordedores son perfectos para utilizarlos dentro de casa. Juega con él para motivarle y pasar un buen rato. Los huesos le ayudan a entretenerse de forma individual y además son muy sabrosos. Recuerda, no huesos cocidos. El com es un juguete de inteligencia y de relajación muy útil que además ayuda a tratar la ansiedad por separación. Es conveniente rellenarlo y ofrecérselo al perro justo antes de salir de casa. Cada vez que veas a tu perro usando uno de estos artículos, felicítalo mucho con palabras verbales cortas como muy bien, buen chico, una pequeña palmada o incluso golosinas. Por el contrario, si ves que tu perro mastica algo que no debe masticar, le das el indicativo de un no y dale un juguete o mordedor para que comprenda que esto es lo que debe masticar. ¿Qué más puedes hacer? El amor, el cariño, la paciencia en su crianza y el no abandonar a nuestro perro serán los factores que ayuden a solucionar y tratar este problema de forma eficaz. Si no sabes cómo seguir nuestros consejos o tu perro no te escucha, considera acudir a un adiestrador canino. Un experto evaluará su caso y le brindará pautas individualizadas para su caso. Recuerda ponerlo en práctica con paciencia y amor, no gritos, jalones ni golpes y siempre con refuerzo positivo. Y recuerda que tampoco sucederá el cambio de la noche a la mañana. Bueno, esto es todo por ahora, nos vemos en el próximo video.